Damas y caballeros, hoy Brian Danielson y Wheeler Utah se van a enfrentar a nada más y nada menos que Claudio Castanoli y Pac, un combate dos contra dos. Damas y caballeros, it's the final countdown. Estamos rumbo a Wrestle Dream y AEW, está picante señores, esta noche con un tremendo main event para cerrar un martes de AEW Dynamite. Usualmente AEW Dynamite no es los martes, es los miércoles, pero esta noche tenemos algo muy especial rumbo a Wrestle Dream. Pueden tu like, atle a la campana señores, esta noche señores, Brian Danielson le ganó, oigan esto, Brian Danielson le ganó a Claudio Castanoli y Pac. Brian Danielson y Wheeler Utah le ganaron a Pac y a Claudio Castanoli y es tan tal que esto es una historia muy interesante porque tenemos una agrupación que eran como familia, eran hermanos. Esto era una hermandad que ha terminado y ha caído muy bajo. John Moxley, junto a Claudio Castanoli y Pac, le han faltado el respeto a Brian Danielson. Y damas y caballeros, esto se ha puesto muy interesante porque esta historia va a tener otro gran main event este sábado en Wrestle Dream, donde Brian Danielson se va a enfrentar a John Moxley por el campeonato que tiene ahora mismo Brian Danielson. Repito señores, Tony Khan ha podido buscar una historia que llame la atención a los fanáticos. Creo que esta historia que tiene John Moxley junto a la agrupación The Black Pool, creo que está muy interesante, está muy interesante. Repito, esta noche señores, Brian Danielson junto a nuestro querido y amado Wheeler Utah le ganaron a Claudio Castanoli. Un combate muy intenso. Vimos como Pac durante el combate hizo un 450 splash para Brian Danielson y la cuenta solamente llegó hasta dos. También vimos como Cesaro durante el combate, o mejor conocido como Claudio Castanoli, neutralizó a Brian Danielson esta noche. Pero al final, damas y caballeros, escuchen esto, al final de la noche, Brian Danielson y Utah le ganaron. Después de la victoria, que Brian Danielson le hizo el pin, se llevó la victoria. Brian Danielson se llevó la victoria por su equipo, pero se lanzó contra John Moxley, que estaba en la rampa. Y bueno, otra vez, finalmente, otra vez, Claudio Castanoli traicionó a Utah. Y lo atacó con un martillo al estómago. Después, Brian acabó con el grupo y Brian celebra, pero no le presta atención a Utah. Damas y caballeros, al final de la noche, con Brian Danielson finalmente ayudando a levantar a Utah, termina este especial de martes y el último AEW Dynamite previo a Wrestle Dream. Así como son, damas y caballeros, estamos rumbo a Wrestle Dream. Una noche de puro, 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 puro wrestling. Creo que al final del día, esto está muy interesante, señores. Si tú no eres fanático de AEW o eres simplemente fanático de la lucha libre, es lo que yo soy. Yo soy un fanático del wrestling. Yo amo el wrestling. Yo me disfruto del wrestling, no importa de qué empresa sea, no importa de quién lo está haciendo, México, Puerto Rico, cualquier parte del mundo, señores. Esta es una noche especial de tú eres fanático del wrestling. So, prende tu like, activa la campana, comenta, suscríbete. Damas y caballeros, estamos aquí, señores, hablando de lo que viene siendo AEW Dynamite. Una noche de Dynamite, una noche de deportes. Y te voy a decir a ti algo. Tony Khan la está jugando bien esta historia. Hay que dársela. Yo sé que mucha gente quiere ver a Tony Khan haciendo otros diferentes historias, diferentes combates. Muchas personas critican el trabajo de Tony, que necesita gente que lo ayude a buquear mejores combates, mejores historias. Pero el tipo, en algunas áreas, hay que dársela. Señores, no es fácil correr una empresa. Tú correr una empresa con diferentes luchadores, diferentes egos, diferentes personas en backstage, no es fácil. Y yo sé que es algo que Tony Khan está tratando de trabajar. Yo sé que a mucha gente le gusta comparar WWE con AEW y las dos empresas. Señores, WWE es una eminencia. Es una institución de la lucha libre. La empresa con más vieja y la número uno en marketing, vendiendo lucha libre. AEW apenas lleva cinco años que están celebrando de AEW Dynamite. ¿Qué significa esto? Que AEW le ha ido muy bien con el tiempo que tiene cinco años. Y van a seguir aprendiendo y trabajando duro para seguir cambiando y evolucionando. Yo soy un gran proponente de que Tony Khan necesita juntarse con unas personas que él confíe y que sepan de la lucha libre, como un Shane McMahon, entre otros. Donde esa persona pueda ayudar a Tony Khan a filtrar historias, buquear ideas. Es importante que Tony Khan se junte con personas que lo ayuden a filtrar, señores. Vince McMahon, que fue uno de los que creó la WWE y hizo todo lo que hizo con la WWE. Vince McMahon no lo hizo solo. Esto no se logra solo. Esto se logra con tú teniendo un gabinete, un grupo creativo que tú puedas confiar y compartir ideas. Así es que se logra ganar, evolucionar en este negocio. Y en la vida en general, en cualquier propósito que tú quieras lograr, tú lo logras innovando, trabajando duro e inteligentemente. Y creo que eso es algo que la gente quiere ver de Tony Khan. Mucha gente se frustra porque quieren ver ese cambio de la noche a la mañana. Pero no pasa de esa manera, señores. Tony Khan va a tener como empresa, va a tener que seguir evolucionando y mejorando. Y creo que lo que están haciendo con Brian Dennison, la historia de Brian Dennison, Joe Moxley, a lo que pasó esta noche con Will Osprey, que traicionó a uno de sus compañeros. Will Osprey esta noche traicionó a... te voy a decir aquí el dato. So, básicamente esta noche Will Osprey traicionó a Don Callis, a Don Callis. So, tú estás viendo como cada semana esto se está poniendo más interesante. Cada semana AEW está buscando la mañana de vendernos más historias, de vendernos más momentos interesantes. Y eso es lo que muchos fanáticos quieren ver al final del día. Los fanáticos quieren presenciar un AEW a la altura. Un AEW con muy buenas historias, diferente contenido de lucha libre. Y yo estoy con ustedes. Yo quiero ver que la empresa siga viva, siga fuerte. Los mejores tiempos de la lucha libre fueron cuando WCW y la WWE estuvieron compitiendo. Por 83 semanas, Tony, bueno, discúlpeme, Eddie Bickshaw le ganó a la WWE en los ratings, en las guerras del lunes por la noche. Y ahora que estamos comenzando a ver un producto mejor de parte de la WWE, gracias a que AEW está aquí. De una manera u otra, la competencia es buena porque te empuja a ser grande. Señores, este sábado es Wrestle Dream. Wrestle Dream, este sábado tenemos el combate de Will Ospreay vs Ricochet vs Konosuk Tekeshira por el campeonato de AEW internacional. Este sábado a las 8 de la noche, Wrestle Dream. También tenemos el combate de Joe Moxley contra Brian Denison por el campeonato de AEW World Heavyweight Champion. Brian Denison contra Joe Moxley. Hay una cartelera muy exquisita para este sábado. Wrestle Dream. Wrestle Dream, papá. También, señores, otros combates para este sábado. Tenemos a Mariah May contra Willow Night Girl por el campeonato femenino de las féminas. Eso va a ser este sábado. Una cartelera muy interesante para este sábado. Y vamos a ver qué va a pasar, vamos a ver qué va a pasar. Esto es AEW Wrestle Dream. Me gusta este nombre, AEW Wrestle Dream. Me gusta, me gusta el nombre que Tonic han escogido. Estamos así que ayer les gusta opinar lo que tiene aquí de mi análisis, lo que está pasando esta semana en AEW Wrestle Dream. Este sábado, prenda tu like, está en la campana. Lo vas a ver, eres fanático de AEW, te gusta ver el producto de ello. Deja tu like, activa la campana, comenta, disfruta de este combate de WWE 2K234. Y ya tú sabes, estamos activos, fanáticos de Wrestling. Aquí es la guerrilla press, lo que es la fuerza. Insane. Up and down, not done yet. Into a moonsault, what a combo. Oh, right to the kidneys. Golly. This is an incessant attack being brought to him. He somehow has to get himself back in order again. Really just laying it in. Oh, counters right into the bread basket. Got him set up in the corner of the ring. Uh-oh. He turns it around. Forks the move by throwing an elbow into the midsection. He's tagging out. He's getting fired up now, really feeding off this crowd. Uh-oh. And finds a counter. He's going to be looking for the neutralizer. The guts for the victory here. He kicks out at two. He just won't give up. Let's take a trip. Throwing up. Uh-oh. Throwing down punches and counters. That's the cycle of me. We might just be seconds away from the end. Is it enough? The cover! It has been a constant barrage from each of these competitors. Almost a hazardous amount of punishment has been dealt. It's got to be concerning. Clearly, neither man is worried about their well-being. He's one step ahead there. He's looking for something. This could get dangerous. WWE Universe wants tables. Well, they've got tables. It's up with the gut-wrench suplex. What impact! And sent right into the corner. Partner tags in. What are they planning here? Sitting their opponent up on the top rope. And now heading out to the apron. Trying to fight back. Blows to the kidneys. Struggle again up top. Now a few elbows to the back of the neck. Trying to wear down their opponent here. This is going to be nasty. High-risk maneuver from the top. Avalanche! Poisonorata! Yes! Tag! Oh, man! He's running on empty right now! At this point, it might be too much for him to recover from Cole. And a forearm smash! Vicious right forearm. Chicken wing. Underhold. Uh-oh! Half and half suplex. Gosh! Talk about dismantling your opponent. He's going for the pin. This could be it! Oh, barely kicks out. That is just pure instinct at this point. Answering back! Hoist it all the way up. Oh! Brain duster! Uh-oh! He reverses it! Wow! What a drop kick! He went right into that turnbuckle. Look out! Bulldog takedown! He's in off the tag. Uh-oh! Right to the knee! Oh! Hammer it away! Tag! He's got it! Oh! Ho-ho! Let's get it on! Absolutely! Watch out! Oh, no! Crashing hard onto the floor! Oh, that was nasty to watch. Finding nobody home. Come on! Being carried around with ease. My goodness! And then look at that! Now he's been put on the defensive. Oh, ouch! Dangerous position here, guys. Oh, no, 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 no! Back suplex! Down the apron! Spread! The hardest part of the ring! Ooh! Using the elbow as a weapon! Looking worse for wear in the corner now! Oh! Right to the gut! Man, oh, man! It's right! Perfect! It's right! Fighting back by the counter! And responds with a counter of their own! Basement dropkick! Uh-oh! 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 Turned it into an arm drag! Sequence of reversals there! Uh-oh! Oh, no! Cradle! Shoulders down! No! Stops the count at two! Almost inhuman at this point! There he goes right into the corner! Right into the corner! Boom! Beautiful teamwork! Precarious position for both superstars! Oh, gosh! Back suplex! Back suplex! Spine crushing! Not the position you want to be in right now! And that was offense with a crucial purpose! Powerbomb position! But right hands creates separation! Two! Three! Four! Two! Two right! Two! Two! Four! Two! Two! ¡Sí, no me hagan! ¡No me hagan clic! ¡Oh! ¡Oh! ¡He had it scouted! ¡Uh oh! ¡He's searching for something! ¡Es a table! ¡I'm not sure what he's scheming! ¡But it can't be good! ¡Uh oh! ¡This is just vicious! Moved at the right time. Saw that one coming. Took advantage. Who can run to spike them? Able to give him the slip. And what need is there to go looking under the apron like this? A table with WWE Universe is going wild. Tagging his partner in now. Go behind. Jump and suplex released. Oh, this is just disrespectful. An elbow drop for added measure. And more attacks to his core could hinder his offense. Beautiful suplex. Tagged in. He skirts away, living to fight another day. What's he hoping to find down there? I don't know what his plans are with that table, but it's going to hurt. And now there's an opening. These superstars have toiled away endlessly, and this crowd is on their feet in full appreciation. An incredible sight to see. Speed and precision. Reaches his partner for the tag. Grabs their opponent by the ankles. Oh, an alley-oop bomb. Looking for the victory. Two. Reaches the roof. He's got the victory. Here are your winners. An incredibly impressive showing by this tag team. That wasn't just a win, Cole. That was a top-level tag team performance. Take it from a former NXT tag champ. Take it from a former NXT tag team. 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 Take it from a NXT tag team. Gracias.